Hola, soy Jackie de Las Delicias de Vivir. En nuestro podcast te hablo de algunos tips de emprendimiento para que tu negocio de repostería tenga éxito. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de una frase que escucho bastante, que me escriben cuando me escriben por mail las alumnas, que me dicen, profe, yo quisiera comenzar a vender, pero no estoy lista, no estoy lista. Esa es una de las frases más comunes de las personas antes de emprender. Tiene muchas lecturas esa frase, o sea, puede significar dos cosas. Una, o eres muy perfeccionista y quieres tener todo perfectamente listo, o tienes lo que se llama síndrome del impostor y tienes miedo a arrancar porque no te sientes que eres capaz de hacer. Ciertamente hay momentos en que no son adecuados para emprender. Por ejemplo, si eres mujer y acabas de dar a luz y tienes un bebé de un mes, no es el momento a lo mejor para emprender. No estás lista para emprender. Pero tú sabes a lo que yo me refiero. Tú sabes que yo me refiero a que estás lista. Estás viendo incluso personas que tienen menos capacidad que tú hacer lo que tú quieres hacer y no te atreves porque sientes que todavía no estás lista. Te voy a contar una historia de una persona que conocí a la cual ayudamos un grupo de personas, le ayudamos a poder poner su emprendimiento en términos económicos, que supuestamente esto era lo único que le faltaba a esta persona. Bueno, pues un grupo, hicimos una colecta para que esa persona pudiera tener su emprendimiento. Esa persona hizo una planificación espectacular. O sea, yo no te puedo decir lo bien planificado que estaba todo. Pasó un mes, nada. Pasó dos meses, nada. Pasó tres meses, nada. En fin, pasaron casi siete meses antes de que esa persona diera el primer paso. Tenía el dinero, tenía todo milimétricamente planificado y no había forma de que arrancara. Entonces, ese arranque era porque tenía miedo. Miedo al fracaso, miedo a que lo criticaran, miedo a que lo juzgaran, miedo a que no tuviera ventas, etcétera. Eso es lo que tenemos que vencer. Te voy a dar una clave que yo utilizo mucho. Mira, para el perfeccionismo, hay una frase en inglés que dice que done is better than perfect. O sea, hacer algo, tenerlo hecho, es mejor que esté perfecto. Señores, comiencen. O sea, comiencen lo que vayan a comenzar. Tiene que estar con una mínima calidad, obviamente, una calidad dentro de lo normal, pero no va a estar nunca perfecto. O sea, cuando yo comencé en mi club VIP, no se parece ni sombra de lo que es hoy el club VIP. O sea, yo comencé en Facebook. Digamos, o sea, una plataforma nada que ver. Luego hice una migración a una plataforma más profesional. Y ahora ya tengo hasta un buscador con una página mía donde las personas pueden accesar y buscar la receta y el tutorial que quieren del club. Y todo eso fue conforme fue pasando el tiempo. Ya el club tiene tres años, tiene 940 miembros. Y yo fui haciendo mejoras a medida que fue pasando. Pero arranqué. Lo importante es arrancar. Una de las cosas que me ha funcionado es, primero, tengo una idea. Esa idea la investigo. Investigo mucho. En verdad, investigo y me empapo sobre el tema. Luego que investigo, pongo en escrito los pasos que debo dar. Y luego, ¿saben qué hago? Lo que más me resulta, pongo una fecha. Una fecha donde la anuncio incluso en redes sociales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hice mi recetario de 9 recetas de colección, yo estaba de viaje cuando vi una revista que tenía unas recetas de la abuela, de una artista. Y dije, wow, pero yo tengo muchísimas recetas de esa, de bizcocho dominicano, que he tratado durante muchos años, que quedan buenísimas. Y yo nunca la he recopilado para hacer un recetario. Yo voy a ser un recetario. Bueno, ¿qué hice? Puse los pasos. En el avión estaba sentada. Puse los pasos que más o menos tenía que hacer. El diseño gráfico, la fotografía, las recetas para poderlas probar de nuevo, porque hacía muchos años con la arcilla. Redactar la preparación, no sé qué. Bien. Voy a poner, esto me tomó más o menos este tiempo. Voy a poner una fecha. Y anuncié en redes sociales y en mi newsletter la fecha de lanzamiento. Eso me hizo que me pusiera las pilas. Realmente te digo, o sea, si algo te está dando miedo, si te está dando miedo que te juzguen, pon este mindset o este estado mental que te voy a decir, este chip mental. En 100 años, ¿dónde van a estar esas personas? ¿Y dónde van a estar tú? Probablemente debajo de la tierra y nadie va a estar pensando y juzgando lo que tú hiciste y lo que tú ibas a hacer. No te preocupes, arranca, comienza y ve perfeccionando el camino. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.